Hola, ¿qué tal amigos? No saben lo contento y lo emocionado que estoy de agradecer a YouTube por los primeros 100,000 suscriptores. 100,000 suscriptores que no han sido nada fácil, pero gracias a que la gente, el público, les han gustado todas las entrevistas que estamos haciendo de los artistas, del entretenimiento, de los chismecitos y todo esto, pues la gente ve este canal y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido. No saben lo importante que son para mí el que ustedes vean, comenten, critiquen, me digan lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les gusta y no les gusta. Quiero agradecer mucho a mucha gente que me ha apoyado, a mis compañeros en reporteros, camarógrafos, a toda la gente de las televisoras, a toda la gente de los ERPs, de las agencias de publicidad que me han apoyado y esto la verdad es que me impulsa a seguir más adelante, a seguir creciendo y decirle a toda la gente que quiera y desee sacar un canal de YouTube, no es nada fácil, pero si se persevera, se alcanza. Muchas gracias.